¡Adiós! 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 Miros,brito, vas, como racionamos, Eres besores que, Que pesas tanto, que perdieron el camino a tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Si es todo lo triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero desfogarme, desnudar el alma. Para que sepan todos como soy, soy un poco la sangre y un poquito la arena. A ver a decirte en una ventana, su vida y vacío no, no espero. Corazón encendido, si él me llama, hoy quiero confesar que he llorado mil veces. Escuchando las notas de una guitarra, me dejó la vida tantas cosas. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada. Para matar los rumores de aquella cocina. Y me dejó el alma, Andalucía. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy algo cansada. De llevar esa estrella que pesa tanto, que perdieron el camino a tantas cosas. Que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar.